Vamos a ver, mi gente Ahora los, de las ofrendas Ah, o sea, ellos, yo puedo ver sus ofrendas, pero ellos no pueden ver las mías Mierdko Mierdko Porque literalmente, si estoy de superviviente, tú no puedes la ofrenda al asesino Pero de por sí la puedes adivinar cuando estés jugando Dependiendo de cómo actúe el asesino Adivina qué habilidad es la que tiene o qué ofrenda La Pc3 Que locura de trampa 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 No Que locura de trampa No No Que locura de trampa No 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 Creo que no lo voy a dejar vivir, lo voy a vivir en Dao, pero bueno. Que estoy poniendo esta vena en puntos como que exacto, porque sinceramente necesito hacer esos puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De la qué? ¿De la persona que está colgada? No. ¿Felipe? No, no puedes. Es que eso estaba demasiado chetado. Sí, antes. Felipe, ¿y si lo pones abajo y después colgas a la persona ahí donde usted está? Gracias. 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 Felipe. 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 ¿Qué? ¿Qué retos tienes que hacer? Eh, que se coman trampas de oso. Felipe. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? Ayuda. Lo que te voy a decir es que tu pusieras una trampa en la botuluna y te pusieras jala de Se va a quitar, ahí se va a comer a tomar. Gracias. 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 ¿Eso qué es? ¿La trampilla? Ah, no. Una trampa. Ah, no. No podía tener esta trampa aquí. A ver. Ah, no. No lo vi No lo vi Y tambien lo que esta haciendo es buscar a la trompilla Es buscar a la trompilla No, 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 no 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 que porque ya de seguro yo iba a encontrar una trampilla y yo no me muto en buscarla se que imaginate ya ellos lo reyeron pero en verdad me da igual ya tendré que estar con un desnivel como por alguna zona de aquí o adentro de una casa no lo sé sinceramente sepa no lo encuentro por ningún lado se atrampilla en donde estará ya para que pase no lo sé en el paratón que visitar dentro de alguna casa se que imaginate ¡Suscríbete! Tengo que encontrar esa trampilla Porque si no la encuentro... ¡Aquí está! Aquí está Ok, ya... Ya la chequeé ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy un desgraciado Definitivamente soy un desgraciado Definitivamente soy un desgraciado Definitivamente soy un desgraciado